Para que un reportaje, artículo o nota periodística sea exitosa, es importante que tomes en cuenta una serie de consejos que te serán de gran ayuda. Arma tu propio equipo multidisciplinario. El periodismo dejó de ser individualista. Crea alianzas estratégicas. Fuera de la sala de redacción hay gente que está dispuesta a aportar a tu trabajo. Humaniza las cifras. No solo te quedes con el dato, aporta contexto. Infíltrate en historia. La mejor manera de hacerlo es ser invisible y esperar momentos clave. Mira más allá. Siempre se puede contar mejor la historia. Recuerda que aunque se sufra como perro, el periodismo es el mejor oficio.